Lo odio, así fue la última explosión de Don Nacho Beristain contra el canelo imperdible Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV Bienvenidos a un nuevo podcast Ayayay, paren todo mis amigos porque si Don Nacho Beristain acaba de hacer su último berrinche para explotar contra Saúl el canelo alvarez Tras enterarse que va a pelear en México Como ven, pues si, es increíble pero es cierto mis amigos El emblemático entrenador mexicano hoy rompió el silencio y ojo, sin un argumento sólido Arremetió otra vez contra el canelo Y si tú quieres saber todo pero todo acerca de esta explosión De Don Nacho Beristain contra Saúl el canelo alvarez Pues mi amigo, no te despegues de este podcast y video que simplemente se pondrá muy pero muy bueno Y es que si no me creen aquí les dejo yo las declaraciones de Don Nacho Beristain al respecto de todo esto Sobre el tema de Canelo quisiera ponerle punto y final de una vez Y quiero decir que no me interesa opinar más de él Tengo mis dudas sobre una pelea de él con Vibol Y sobre su regreso a México espero que le vaya bien Pero su rival no es un gran peleador Para mi gusto hasta le falta técnica al Canelo Parece que el tiempo ya se le viene encima también Y la verdad no me cae bien Declaró Don Nacho Beristain para después finalizar con lo más polémico de su declaración Diciendo esto Para mi tampoco nunca y jamás va a rebasar la gran calidad de Julio César Chávez Como ven que opinan de lo que ojo acabamos de escuchar de la misma voz de Don Nacho Beristain mis amigos Y simplemente les digo wow estas declaraciones si que superan por mucho cualquiera de las veces que Beristain Ha arremetido contra el Canelo Y si tristemente reflejan un odio del entrenador Hacia el boxeador Saúl El Canelo Álvarez mis amigos Y simplemente les pregunto Que piensan ustedes de todo esto al respecto Nos vemos en la próxima Adiós Adiós